Desafortunadamente, el COVID-19 no se ha ido. Aún continúan surgiendo nuevas variantes, por lo que vacunarse es vital. Ahora que los niños regresaron a clase, debemos vacunarlos para que el virus no se propague en las escuelas y en la comunidad. En CIMAR tenemos las vacunas recomendadas contra COVID-19 y el nuevo refuerzo equivalente para cualquier persona mayor de seis meses. La vacuna es gratis para todos sin importar el estatus migratorio. No necesita cita y no tiene que ser paciente de CIMAR. Para encontrar la clínica de CIMAR más cercana, visite cimar.org. ¡Gracias!